Buenos días, bueno, estamos hoy con un anuncio, vamos a desarrollar en la empresa una especialización en violencia familiar, juntamente con la Universidad Nacional de Madrid y Prata, la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, con la cual estamos por publicar este convenio. Bueno, quiero destacar muy especialmente la presencia de las autoridades académicas y las autoridades, digamos, de la facultad, porque esto da muestras, como siempre decimos, de la responsabilidad con que la Universidad se toman estas ofertas. Y especialmente para este caso, ya que no se va a desarrollar este posgrado con docentes a título, que es todo el título de especialista en violencia familiar, en la Ciudad de Mar del Prata, sino se va a hacer justamente aquí en nuestra sede de Cresta, dándole un alcance regional muy, muy importante. Gracias, presidente. Algún nuevo posgrado que se va a formar con el Cresta y para nosotros la verdad que es una alegría muy grande de un municipio como el Desarrollos, que siempre apostó desde hace mucho tiempo a este tipo de problemáticas, donde me acompaña Marcelo León, que es el coordinador del área de Quineza y Adolescencia del Servicio Local, y donde hace muchos años que trabaja y donde sabe realmente las problemáticas que tenemos en el día a día. Es algo muy importante que va completando todos los esfuerzos y las actividades que se van haciendo en distintas áreas de lo que es Cresta, nuestra universidad regional, y tanto es así que justamente este posgrado, en un tema que es muy álgido y un problema importante para todas las comunidades en los últimos tiempos, que nosotros como desarrollenses, mediante el Cresta pongamos y mediante la Universidad de Madrid Plata podamos tener esta capacitación para un tema que no se termina hoy ni se termina mañana, es un tema a largo, mediano, largo plazo seguramente, pero tenemos que tener las herramientas que son esta capacitación, por ejemplo, entre los profesores, los profesionales que la quieran hacer, y esto creo que es un importante paso que se da desde los profesionales con su capacitación para trabajar en esto que tanto nos preocupa.